Ni con la ausencia se olvidan las horas que se han pasado Ni con la ausencia se olvidan, ni con la ausencia se olvidan Las horas que se han pasado, ni con la ausencia se olvidan Lo juro aunque sea mentira, lo juro aunque sea pecado Que si hay pegas en la vida, te recorda ver lo pasado Lo juro aunque sea mentira, lo juro aunque sea pecado Que si hay pegas en la vida, te recorda ver lo pasado Ahora sí, chingada del alma, es el día como el recreo Recordar los chiles verdes cuando están en su apogeo Ahora sí, chingada del alma, vámonos para el Juan Franco A cortar los chiles verdes que ya se están madurando ¡Gracias! 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 Dicen que el chile maduro tiene dulce la puntita Tiene dulce la puntita, dicen que el chile maduro También mi chinita tiene dulce su bella bojita Dicen que el chile maduro tiene dulce la puntita Dicen que el chile maduro tiene dulce su bella bojita Dicen que el chile maduro tiene dulce la puntita Y ahora sí, chingada del alma, ya se te acabó el recreo Ye, chingada del alma, ya se te acabó que la escucha Dicen que el chile maduro te corta rompTe expresena asco Dicen que lujita la puntita, los chile verdes cuando están en su apogeo ¡Uau! ¡Ah! ¡Ah! Gracias.